Bien, continuamos en la recta final ya del Braserillo, último bloque. Vamos a hablar de la comisión de investigación que se ha formado hace muy poquitas horas en las Cortes de Castilla-La Mancha para investigar el incendio que tuvo lugar, como ustedes saben, esta primavera en Seseña, un incendio en un cementerio ilegal de neumáticos que se encontraba allí instalado desde hace años, que no paraba de recibir más neumáticos hasta que al final un incendio todo a punta al que fue intencionado provocó el desastre que todos pudimos observar y ver. Va a estar presidida por un representante de Podemos, concretamente por el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, esa comisión. Una comisión, y vamos a pedirle que nos explique María Díaz, ya que es de Unido Podemos, qué es lo que pretende en líneas generales. María. Bueno, pues Podemos lo que hizo efectivamente fue presentar, solicitar, que se abriera una comisión de investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha ante no solo la dudosa mala gestión que ha habido de los respectivos gobiernos de la Junta e incluso del Ayuntamiento en el caso de los neumáticos de Seseña, entonces efectivamente lo que nos parecía es que no solo podía haber una mala gestión, que también, y está clarísimo y ahí está el resultado y la desgracia, sino que en algún momento incluso se podía estar rozando o entrar en el terreno oscuro de la corrupción. Yo creo que lo que la gente quiere efectivamente es que se sepa absolutamente toda la verdad sobre las actuaciones o las diferentes actuaciones, o más bien no actuaciones que han llevado a cabo los diferentes gobiernos y las responsabilidades más allá de las judiciales, porque está claro que aquí el mayor culpable es el que prendió fuego, pero hay otro tipo de responsabilidades que tienen que ver con las decisiones políticas o no decisiones políticas respecto a este tema y entonces nos parecía que en este caso no podía hacerse otra cosa nada más que una comisión de investigación, que nosotros mismos registramos esa solicitud en las Cortes de Castilla-La Mancha, que se aprobó, que ahora se ha constituido y que efectivamente José García Molina va a ser el presidente como no podía ser de otra forma. Para nosotros era importante que Podemos presidiera esa comisión, puesto que lo que está claro es que somos los únicos que en este caso no tenemos nada que ver, Podemos ser absolutamente neutrales y sobre todo dilucidar absolutamente toda la verdad. Y bueno, lo que está claro es que nosotros en este caso no tenemos nada que ver y no sé si los otros partidos podrán decir exactamente lo mismo. Iremos hasta el final, o sea, convocaremos a todo el que sea necesario y al que de alguna manera pueda haber tenido algún tipo de responsabilidad en esta mala gestión y en la acumulación durante 13 años casi de montones de ruedas ahí en Seseña. Lo quiere toda Castilla-La Mancha, estoy convencida, y lo quiere también especialmente la gente de Seseña. ¿Partido Socialista? Bueno, a nosotros nos parece un tanto apresurado cuando todavía hay investigaciones judiciales y policiales abiertas para saber quién ha sido el responsable del incendio de Seseña, pero hay que poner de manifiesto que unos días antes de que prendieran las llamas en el vertedero de neumáticos se había llegado a una solución a tres bandas entre el gobierno de Emiliano García Page, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio para dar una solución a ese vertedero de neumáticos y nosotros acudimos a esa comisión de investigación con responsabilidad, con objetividad, con ganas de que se conozca todo lo que ocurrió y desde luego lo que tampoco queremos es que esa comisión de investigación se convierta en un circo mediático por parte sobre todo del Partido Popular. Por alusiones. Bueno, estoy escuchando atentamente que luego María me dices que hablo mucho, encima que te he escuchado atentísimamente y te iba a decir. El partido de Podemos, es verdad, que pidió la comisión de investigación, solo tiene dos escaños en el Parlamento, lógicamente no tenía mayoría y la mayoría se la ha dado el Partido Popular para poder crear la comisión. Lo que nos ha sorprendido es que después de crear una comisión donde el presidente, lógicamente, es el de Izquierda Unida, que es el que la ha propuesto y demás... Podemos. Perdón, Podemos, que digo, no, es que iba a decir otra cosa de Izquierda Unida. Podemos, Molina, pues resulta que el vicepresidente de la comisión es uno que votó en contra de que hubiera la comisión. Una cosa así ya un poquito extraña. María, reconocerás que es un poco extraño. Es decir, que un político, un diputado que ha votado en contra de la comisión le hayáis hecho vicepresidente de la comisión. Bueno, no se hace, esto no se hace, no llega a José García Molina y hace nombramientos, o sea, creo que tú sabes perfectamente cómo funciona. Sí, bueno, pero si vosotros hubierais apoyado la propuesta del Partido Popular, como nosotros hemos apoyado la vuestra en el Pleno, el vicepresidente sería uno del Partido Popular, que es lo razonable, que ha apoyado vuestra propuesta de crear una comisión y no al revés, lo digo, porque si José Manuel Molina se pone un día enfermo o tiene que intervenir y bajarse como portavoz a intervenir abajo, resulta que va a presidir la comisión un señor que está en contra de la comisión. Por lo tanto, todo eso que has dicho con independencia, que tal y tal, bueno, yo te cuento esa contradicción y nada más. Y luego, a nosotros nos parece que es muy importante que haya esta comisión de investigación, por eso apoyamos la propuesta de Podemos, por lo siguiente, creemos que hay que saber qué ha ocurrido desde los años 90, cuando empezó a crearse ese vertedero y que han estado haciendo las administraciones desde el año 90, digo administraciones, administración local por un lado, donde ha habido ayuntamientos que han sido del Partido Socialista primero, después fueron de Izquierda Unida, que gobernó, no sé si cuatro o ocho años, cuatro años quizás, y después ya últimamente ha sido el Partido Popular, desde el año 2011 para acá, pero quiere decir que Izquierda Unida, vosotros estáis hablando con Izquierda Unida, también tiene responsabilidad porque ha gobernado durante cuatro años en un ayuntamiento donde se estaba creando el vertedero. En la parte que os corresponde, como Podemos no, pero como nosotros sí. Eso es lo primero, eso antes. Luego, lo que ha ocurrido durante, me refiero a durante el incendio, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y lo que se tiene que conseguir es que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Es decir, que una vez que se sepan las responsabilidades, se deponen las responsabilidades políticas o judiciales, si las hay en algún caso, y luego después que esto no vuelva a ocurrir nunca más, porque realmente es una barbaridad lo que ha ocurrido con este tema, que se hayan acumulado 100.000 toneladas de neumáticos, que se hayan quemado 12.000 toneladas de neumáticos, que son millones de toneladas de contaminantes atmosféricos, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, diosinas, es decir, muchos de ellos muy tóxicos y algunos carterígenos, que me los sé de memoria. Carmen, ya termina, por favor, la exposición. Entonces, es el riesgo al que se ha sometido la población, si realmente ahí la Junta ha actuado de verdad bien o ha actuado fatal en la protección de la salud, porque parece que la protección del medioambiente les preocupa mucho y han creado una comisión de expertos para ver el impacto de los contaminantes sobre el agua, el aire y el suelo y vigilar la contaminación atmosférica y no se ha creado nada para vigilar el impacto en salud de la exposición a la que han estado sometidos todos los vecinos de Seseña y de los alrededores. No se han cumplido las emisiones y se realizan mediciones, Carmen, no puedes decir eso. Te doy una duda del impacto en salud, impacto en salud, que no se ha hecho nada con los enfermos, con las personas afectadas, si es que ha habido alguna. Que el alcalde de Seseña ya ha propuesto, ya ha propuesto con bastante rigor, que se analice los hidrosipirenos, que son el metabolismo que se hace en la comisión. Que no estamos en la comisión, Carmen, que ya habrá tiempo de hablar de eso en la comisión, hombre, adelante acontecimientos. Periodistas, ¿es la primera comisión de investigación que se hace en las Cortes de Castilla-La Mancha o no? No nos recuerda ahora mismo este dato. Yo no lo sé. No, no, no. Es posible. Como la comisión de investigación del incendio de Guadalajara. Guadalajara, bueno. Siempre por un incendio. Siempre por un incendio. Esa es la única comisión. En todo caso, acordaos que en este país había un dicho ya muy antiguo que si quieres que de algo no se sepa, crea una comisión de investigación. Espero que no sea el caso. Éramos bien despertos. Y también estoy de acuerdo con David en lo que dice que esto no se convierta en un espectáculo mediático. Es decir, hay que ser un poco riguroso. Yo exijo esa rigurosidad porque si no, al final es mucho guirigay para nada. Pero en todo caso hay dos planos, entiendo, dos o tres planos diferentes. Uno, el propio hecho penal. Es decir, ser capaz de determinar quién prendió fuego aquello. ¿Y por qué? Yo no sé si sabrá en algún momento, si seremos capaces de dilucidarlo, pero primera cuestión. Y luego, segundo, ya sabemos también que en este país se aprende de, a veces hay que, tenemos que pagar el pato de algo para que se acometan todas las medidas oportunas sobre cualquier materia. Y en este caso, pues terminar con este tipo de concentraciones y lógicas de material de este tipo. Es decir, regularse. Yo creo que esto, como cuestión más positiva, puede ser el establecer una normativa que termine con la acumulación discriminada de este tipo de residuos, que se regule perfectamente. Y, en fin, hay veces que hay que pagar el pato de alguna manera. Y luego, desde el punto de vista sanitario, lógicamente, hacer ese seguimiento, que es lógico y natural, pues si hubiera algún tipo de secuelas o consecuencias. Yo creo que son las tres, digamos, parcelas que hay que determinar. La penal, por un lado, la sanitaria y, lógicamente, regulación de la eliminación de este tipo de residuos. Yo, personalmente, me parece que la comisión tiene su sentido. A lo mejor es precipitado o no, pero no pasa nada porque se discutan los otros aspectos que no tienen nada que ver con el aspecto judicial. Para eso está la policía, para investigar quién lo ha aprendido, a quién le interesaba que ardiera y por qué. Aparte de eso, está bien que se recuerde, porque estos días hemos escuchado muchas cosas. Hemos escuchado, efectivamente, que hasta 2011, un juez impedió a la administración meter mano porque eran propiedad privada. Habrá que investigar también hasta qué punto el Estado tiene el deber o el derecho de respetar la propiedad privada de algo que es un peligro latente. A lo mejor la ley lo permite, a lo mejor la ley no lo permite. A mí me parece bien que Podemos, que en este caso demuestra no tener interés en ninguno de los dos, presida la comisión. Y todo eso no creo que vaya a aportar mucha más claridad, salvo que ordenar lo que se ha dicho y se ha sabido desde el principio en todo este proceso. La comisión va a servir para ordenar lo que se sabe de los neumáticos de Siseña desde el principio hasta el final. En cuanto a la actuación, hay un elemento clave de comparación. Cómo se ha actuado en Madrid, cómo se ha actuado en Castilla-La Mancha, cuándo se han apagado los neumáticos en Castilla-La Mancha, por qué Madrid con menos esto todavía seguir apagándolos. Y en el aspecto sanitario, lo que es que te diga, quien conozca las responsabilidades y las funciones de atención primaria sabe que los médicos de atención primaria de la zona de Siseña no es que pueden, es que deben, y está entre sus funciones, controlar si hay algún problema epidemiológico o algún mal sobrevenido por este incendio en la salud de la población. No se necesitan medidas de atención primaria que tiene la obligación. Tengo que corregir al máximo, vamos a ver. Máximo. Hay una diferencia, sí, sí, no, hay una diferencia muy grande entre Madrid y Castilla-La Mancha. Te digo por dos cosas. Una, el nivel de población expuesta, aquí hay dos niveles, es decir, aquí se incendian los neumáticos y empiezan a emitirse a la atmósfera toneladas de edad. Y ahí hay una población que es Siseña y la urbanización del Quiñón que están al lado, literalmente al lado. Y que la contaminación funciona en función de los vientos dominantes, que es decir, que nosotros podemos estar aquí todos juntos, pero si los vientos dominantes vienen para acá, toda la contaminación me llega a mí y no la repartimos, sino que llega a mí y a mí. Pero la celeridad no apagó, pero la celeridad no apagó el incendio, depende... Sí, pero te voy a contar, es que la diferencia de la celeridad era que el acceso a los neumáticos desde la Comunidad Autónoma de Madrid era imposible, no existía, no había posibilidades de meter máquinas. El único acceso posible es a través de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que es de donde se creó, es decir, no hay acceso posible porque hay un barranco y no pueden acceder máquinas como ocurría en Castilla-La Mancha. Pero bueno, eso es una cosa técnica que yo... No, no, pero yo te la cuento porque sé que es así. Pero te cuento lo otro, pero te cuento lo otro, vamos a ver. Había habido una población expuesta, real, una población que ha contado cómo aparecían los hollines en sus ventanas, cómo los niños tenían problemas respiratorios y ahí hay dos tipos de impactos. El impacto agudo que es cuando yo inhalo un gas y en ese sentido empiezo a toser y lo noto y las mucosas, las mucosas se me irritan y además y voy al médico y me mira y el impacto en salud, si yo he estado expuesto a hidrocarburos aromáticos policíclicos o yosinas que tienen efectos cancerígenos y que el impacto es a largo plazo. Yo puedo estar expuesto a un cancerígeno durante 5 o 6 años y no enterar... Perdona, estoy diciendo que el otro día el alcalde ya lo planteó. Hay un metabolito... Atención primaria que no es ausencia. déjame un segurito que atención primaria no tiene recursos para hacer eso. Hay en este momento una única prueba diagnóstica que se puede hacer que es analizar en orina el 1-hidroxipireno que es un metabolito de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y lo que ha planteado el alcalde es que todo aquel ciudadano de la población general que quiera, los niños, las madres y tal, que quieran conocer si han estado expuestos pues hay que hacerles un seguimiento se puede someter a un simple análisis de orina que es una chorrada que es coger la orinita del niño en un recipiente y llevarlo y que el laboratorio dé referencia para esta analítica que está en el Instituto de Salud Carlos III lo haga y punto. Que hay gente que da positivo habrá que vigilarle pero eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la Junta de Comunidades? Que como el consejero de Sanidad se ha escondido desde el primer día porque no quiere saber nada del asunto hombre, el otro día vi a un director general corrigiendo al médico de atención primaria es decir, el médico de atención primaria ve a un paciente y dice que tiene irritación ocular porque ha estado expuesto a los gases del humo y coge y lo hace en un volante lo redice y sale el director general diciendo que rectificándole al médico pero vamos a ver si el que ha visto al paciente ha sido el médico y el médico ha dicho una cosa entonces eso se tiene que hacer ahora en la Junta ha dicho lo que digan los expertos pero es que resulta que la comisión de expertos que habéis creado es una comisión que está presidida por el rector de la universidad químico que no tiene ni idea perdona, no, 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 perdona un químico un químico y el resto de expertos porque yo soy los expertos que están en esa comisión son todos especialistas o en análisis de contaminantes atmosféricos o en calidad del aire pero no hay nadie del sector de la epidemiología y del control de los posibles efectos en salud de los contaminantes en el que salga del alcalde ya del alcalde el alcalde lo ha propuesto porque se lo han dicho los expertos precisamente nosotros teníamos previstas las comparecencias de todos los consejeros del gobierno regional desde el primer momento desde el momento en que se prenden las llamas el gobierno regional ha estado ahí al pie del cañón ha estado con los vecinos si ha habido que evacuar el Quiñón se ha evacuado si ha habido que cerrar colegios se han cerrado la dirección general de salud pública con retraso los colegios cerraron un retraso pendiente por supuesto se han colgado las mediciones todos los días de emisiones de gases y el incendio se ha atajado lo antes posible ahí quien lo han pilotado han sido los técnicos que tienen que pilotarlo y el incendio se ha atajado de la mejor manera y lo antes posible y es lo que me refería antes con esta comisión de investigación nosotros desde luego lo que queremos es que se aclare todo lo sucedido no hay ningún problema porque se conozca toda la información porque se aporte todo tipo de datos cualquier tipo de testimonio pero desde luego lo que no estamos dispuestos es a lo que se ve aquí que quiere hacer el Partido Popular que es generar alarma social y montar un circo de mediático bueno David cuando terminó el incendio no solo es una pregunta David cuando terminó el incendio el 3 de junio pero Carmen ha pasado un mes la cuestión es que tú crees que es normal que después de un mes todavía no tengamos ni informes epidemiológicos ni informes de salud ambiental son unas cuestiones muy sensibles donde precisamente donde están los informes de los técnicos y si subíamos vamos a la página web los resultados analíticos sin firmar por nadie no firmaba nadie si no comparas con él si estamos hablando de la comisión si es que esto es la comisión no se encargue se encargue la comisión no, no desde luego que parece la comisión si te decida no si comparas ese nivel de rigor que pides por ejemplo con los informes que faltan a pesar de que se han gastado mil millones de euros en el ATC de Villar de Cañas con ese nivel de rigor que tú pones que no haya informes del consejo de seguridad nuclear pero por dios si es el consejo más autónomo donde está Cristina Narbona el problema es que no se habría votado en contra de crear la comisión de investigación bueno muy brevemente que efectivamente que parecía que yo mañana creo que cuando llegue a las cortes voy a registrar que Carmen Río Lobo la llamen a la comisión que yo creo que tiene ahí mucho que decir que vaya bueno simplemente no creo que se trata aquí de dilucidar todos esos aspectos técnicos para eso están los técnicos y los expertos sino simplemente insistir para nosotros era muy importante que esta comisión se llevara a cabo y yo creo que incluso Javier lo ha señalado que es una comisión de investigación que se trata de saber la verdad de informar a la ciudadanía de tomar decisiones y asumir en este caso a quien corresponda responsabilidades y insisto nuestra función ahí está muy clara que es presidir esa comisión y desde luego vuelvo a decir nosotros está claro que no tenemos nada que ver en este asunto y no sé si los demás podrán decir lo mismo nos quedan seis minutos y yo solo os quería a modo de sorpresa plantear un tema un tema así muy rapidito muy rapidito como ustedes saben hubo una desgracia en la plaza de Toros de Teruel fallecía un torero que recibía una cornada en todo el pecho casi fallecía bueno fallecía en la misma plaza Víctor Barrio que además está ligado a Toledo en cierta medida que así tomó la alternativa en ventas de retamosa en ventas de retamosa la que se ha liado la que se ha liado entre antitaurinos ¿os parece normal? yo no creo que sea una cuestión entre taurinos y antitaurinos sino que yo creo que en esto hay que ser muy claro sino mezclar temas supongo que te estás refiriendo a la polémica que se ha montado en redes yo parto de decir una cosa o sea yo no soy soy taurina no me gustan los toros no me gusta que se maltrate a los toros pero desde luego nunca me voy a alegrar y voy a condenar al que lo haga el que se alegre porque porque una persona muera o sea creo cualquier ser humano nadie se puede alegrar de eso y mucho menos mostrarlo públicamente en las redes o sea creo que es un debate distinto más allá de si son antitaurinos lo que está claro es que son antipersonas y poco humanos y poco humanos ahora solo lo último Chema dicho esto y que insisto lo condeno y creo que si las autoridades tienen que tomar medidas que las tomen yo creo que efectivamente esta persona ha muerto trabajando como se dice y que tiene el máximo respeto pero que a diario mueren muchos trabajadores y que no no se les da tampoco esta condición entonces bueno que eso también quede claro David a mí me parece yo creo que hay que lamentar el trágico fallecimiento de Víctor Barrio y me parece una barbaridad me parece que los animales aquí no solo están en las plazas sino que hay mucho animal en Twitter y en Facebook me parece que el debate no es una cuestión de estar a favor o en contra de los toros de ser taurino o antitaurino sino que es cuestión de tener un poco de sensibilidad y un poco de sentimiento y estar con los familiares y con los amigos y con los allegados que sin duda están pasando el peor momento de sus vidas por eso no entiendo como te digo que haya esos animales que pueblan Facebook y que pueblan Twitter y que tienen tan poca sensibilidad y tan poca humanidad dentro el cliente es incalificable es indigno y sobre todo uno de los Twitter que más han destacado proviene de un maestro que se jacta perdón de ser maestro con lo cual enseña a unos chavos no sé si pequeños o adolescentes y se alegra de la muerte y además desea lo mismo a todos sus familiares es que es algo inaudito inaudito yo creo que eso lo dice todo y ya no es un debate entre taron y santitaurino que se puede llevar ese debate por ciertas causas de normalidad pero esto es una insensibilidad que no tiene no tiene parangón Javier es que no hay no hay debate no podemos lo que a mí sí me gustaría señalar es que parece que el ser antitaurino es algo de ahora en España ese es antitaurino desde la época de Quevedo el debate está es decir Quevedo es antitaurino y siempre se ha dicho y con Carlos III se prohíben los toros y no pueden prohibirlos pero ese debate está y siempre se ha dicho no es un chiste ¿en qué se parecen un protestante y un católico? ¿en qué están contra los toros? ¿en qué se diferencian? el protestante está porque sufre el toro y el católico está porque se juega a la vida un torero un pobre es decir yo creo que estos bestias no hacen ningún favor a los antitaurinos que son una opción como otra cualquiera que tendrán que ganar en el parlamento y tendrán que ganar también en los mercados es decir el día que la gente deje de ir a los toros no habrá debate no habrá debate conozco muchos ecologistas que entienden que el toro de Lidia mantiene los ecosistemas vírgenes en gran parte de la península y que sería un desastre ecológico y yo no tengo ya opinión creo que algún día si se prohíben los toros diré pues bien y si no pues seguiré yendo a los toros porque me gusta y creo que algo los entiendo pero desde luego estos bestias no hacen un favor a nadie y a los antitaurinos pero yo quería aprovechar para transmitir el pésame a su madre a sus padres a su esposa que es una portavoz del partido popular en Sepúlveda y además una joven y brillante periodista y yo creo que tiene que ser dolorosísimo para una madre y para una esposa y para un padre ver como el día que entierras a tu hijo hay una serie de salvajes que yo creo que no se puede explicar de ninguna de las maneras no son personas como decía son animales David que puedan decir semejante conjunto de barbaridades unos escondidos tras seudónimos y otros realmente por lo que han dicho a cara descubierta eso sí en cuanto han visto la polémica los valientes de ellos que son unos cobardes rápidamente han borrado de su cuenta de Twitter lo que han dicho pero claro como se queda porque toda la gente ya lo había visto y había hecho sus pantallazos pues todo el mundo sabe que el señor este Vicente Berenguer es una fiera que el Pablo Haser es otro parecido y que hay una serie de señoras igual bueno de señoras de sinvergüenzas porque no se puede decir de otra manera diciendo auténticas barbaridades de una persona que acaba de fallecer que está muerta y a la cual se le está de cuerpo presente enterrando yo creo que eso no se puede permitir bajo ningún concepto yo espero que la justicia en esto sea de alguna manera firme que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si hay realmente delito lo persigan a través de internet y que desde luego lo que no se puede permitir es que a través de las redes sociales la impunidad que algunos pretenden diciendo auténticas salvajadas y barbaridades yo creo que eso no se puede permitir y hay que enseñar a nuestros niños a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes que esto no se puede hacer gracias perdona yo les deseo la mitad de infierno que está pasando Zapata por un chiste sobre judíos por un chiste sobre tal y está pasando un infierno judicial y yo no estoy de acuerdo con él pero me parece que ya es un infierno judicial les deseo solo la mitad de infierno que está soportando Zapata Antonio González Jerez director de la BCD en Castilla y La Mancha muchas gracias David Gómez del Partido Socialista muchas gracias María Díaz Unidos Podemos muchas gracias Carmen Río Lobos Partido Popular muchas gracias por un periodista muchas gracias nos vamos hemos consumido el tiempo por hoy la semana que viene volveremos a analizar lo que suceda desde hoy hasta entonces esperamos contar como siempre con su compañía que nos sigan viendo y ya lo saben hasta entonces sean lo más felices que puedan es su obligación buenas noches buenas noches no 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 ¡Suscríbete!